hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más chismes especulaciones rumores circulan en redes sociales y es que todo parece indicar o se presume en algunos lados que muchos participantes regresarían específicamente a conformar un equipo que sería pues algo así como el méxico reta pero sería la revancha de muchos de los que ya salieron y es que desde hace semanas se viene candidateando por así decirlo en redes sociales cuando alguna algún participante queda eliminado pues te invitan a que votes por ellos o por tu favorito con el hashtag regresa y el nombre de el eliminado pero recientemente este rumor empezó a cobrar fuerza en el cual dirían tras la salida de yurem y la jarocha los últimos dos fernando no entran estos planes porque él fue quien salió por lesión no fue que salió eliminado entonces supuestamente por su lesión él no podría participar o regresar a una revancha pero los demás pues vaya que si podrían hacerlo entonces según como lo comentaba todo indica o los rumores dicen que este equipo regresaría conformado por cuántos integrantes pues no lo sabemos si es como actualmente tiene el formato del programa pues serían cuatro como los retadores como cualquier otro equipo de méxico reta pues regresarían ellos no sabemos si a competir por un lugar nuevamente o reentrarían directamente como un equipo lo cierto es que sería bastante bueno entretenido digámoslo así para el programa pues verlos competir como si fueran retadores estaría bastante entretenido ver cómo así es que alguno de estos que salieron le quita el lugar a alguno de los que están adentro o simplemente se vuelven a ir a su casa también estaría bastante interesante verlo y todo esto empezó como lo comentaba desde que empezaron a poner estas imágenes donde dice pues regresa con el hashtag y el nombre del participante como están viendo estas imágenes y por si no fuera suficiente después de que salió eliminada la jarocha en una transmisión que ya hizo en vivo pues le preguntaron si es que regresaría o si podría regresar en alguna ocasión al programa y ella contestó quizás dijo maybe en inglés entonces bueno pues ella dijo que quizás tal vez muy probablemente si regresaría es una de las pistas que hay del otro lado pues ya son chismes son rumores como lo he dicho especulaciones simplemente lo que se viene diciendo y también mónica de los modelos en una imagen que subió a su cuenta de instagram pues ella puso regresa rana esto a pablo otro dato es que a pablo no le habían puesto como tal candidato a regresar hasta apenas no sabemos por qué pero su imagen no había estado tendrá un par de días que la agregaron podemos ver a jessica coach a la jarocha a mónica de comediantes a pablo hasta inclusive a esta como se llama gina la de los fitness si mal no recuerdo lloré obviamente ahí está entonces pues todo parece indicar que en algún momento podrían hacer algo así cuando no lo sabemos pero tiene que ser en estos días porque también supuestamente el programa se va a terminar antes por lo de la copa mundial por el mundial de rusia televisa va a dedicar todo eso aunque también podría ser ojo que estiren el formato del programa como lo hicieron en hexatlón esperemos no copien sus errores y al final termine todo de una manera pues un poco charrita y la verdad el final de hexatlón estuvo dejó bastante que desear al menos a mí habrá quien piense diferente pero entonces amigos pues esto es básicamente lo quería decirles pueden regresar en algún momento parece ser que así va a ser no sabemos ni cuándo ni cómo pero pues va a ser un giro interesante habrá quien le gusta habrá quien no personalmente yo creo que muchos de ellos pues ya terminó su ciclo aunque pues por entretenimiento si sería bastante bueno ver qué es lo que va a pasar o cómo los van a acomodar entonces pues aquí dejamos este vídeo muchísimas gracias de verdad a toda la gente que ha estado visitando que deja su comentario aquí abajo pues los invito a que ahorita también me dejes tu comentario qué opinas a quién te gustaría hay una disculpa por el ruido a quién te gustaría ver de regreso quién te gustaría y cómo quisieras que regresaran que compitieran que se quedaran etcétera déjame tu comentario aquí abajo de verdad muchísimas gracias por meterte a ver los vídeos por comentar no saben cuánto les agradezco un saludote enorme donde quiera candle no olviden sonreír y cerramos transmisión bye